Martín, Pong, Con, Benjamín Vicuña, Esteban Lamote, Martín, Martín Garabal, ¿a dónde irías en una primera cita? Es raro lo que voy a decir, pero al cine, al campo, a mi casa, ¿Cocinas? Más o menos, no, mucho, ¿Qué plato es tu especialidad? Pastel de papa y pollo al horno con papa, sanguchitos, ¿De qué? En Chile decimos churrasquito, lomito, con queso, que se llamaba arroz luco, que no era un presidente de la república, me gustan también las sopas, nada que ver, pero me gustan las juzomas. ¿Qué es lo que más te divierte hacer con tu pareja? C***, el ch***, lo que hace Benjamín Vicuña. ¿Responder historias o poner corazoncitos? Responder siempre. No, ninguna de las dos, no Instagram, no historias, no más corazones, ya tiré muchos. Si pudieras elegir solo a una persona de la historia, podés soñar para tener una cita, ¿con quién sería? Marilyn Monroe, es una bestia, me gusta mucho su personalidad y hay un musical por ahí dando vueltas. Julia Ormond, la actriz de leyendas de pasión. No, con mi novia, obvio. ¿Qué es lo mejor que te pueden decir para quedarse con tu corazón? Que te dice reír. Que soy un buen papá y que soy una persona que... no, eso, ya. No, no voy a enterrar más, listo suficiente, por eso. Que me aman, porque si me dicen cualquier otra cosa me pongo inseguro. Que así, creo. ¿Por qué? Gracias por ver el video.